Juegos muy bien, jugamos bien, agarramos muchos goles y esa es la bronca que te da porque hay materiales, jugadores y siempre esperas que te hagan un gol para mejorar, te fastidia, te bronca, porque tenemos jugadores, como dije antes, porque tenemos que hacer otra vez y además de lo casi. ¿Cómo se salen de esta zona? Estaba entrenando, empezamos a hacer cargo del grupo y a empezar a demostrar que se puede, es la confianza. Vos vas a escuchar con el jugador y siempre pasa por la confianza de uno o por la cabeza de uno, uno puede estar en la cabeza de todo, cada uno piensa diferente, pero bueno, hay que empezar a hacerse fuerte y si no se puede, políticamente, con la cabeza y metiendo y dejando la vida. Julio, por lo que pasó entre los 90 minutos, ¿crees que fue injusta la derrota? Si, si, creo que si, por el primer tiempo tuvieron una sola ella, que fue una desgracia que robó mi compañero y la desvió, pero tuvimos varias en el segundo tiempo, en el primer tiempo también tuvimos algunas. Siempre los convierten a nosotros y se hace difícil. ¿Y entre el tiempo, por ahí, después de esa calentura que había sido el gol sobre el final, para querer cambiar las cosas para el segundo tiempo, que te hagan un gol al minuto, te tocan los planes también? Si, 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 porque el equipo, yo pensaba que por ahí, con el 1-0, no podíamos empatar y hasta ganarlo, porque veía que el equipo había mejorado, y que al primer tiempo había mostrado por ahí que podíamos hacer un golcito, entonces, ese gol que te mata, te liquida, como fue el gol de Kilmer el año pasado, como fue el gol de Salabrese, como fue el gol de Salabrese, como varios goles que nos pasa, que no estaba en el mejor momento, no, liquido. ¿Qué te pasó en esa jugada que te lesionaste? Nada, choqué, muy grande, tenía una fuerza, me mato, me duele los brazos, todo. ¿En algún momento pensaste que no podías seguirlo? Si, en algún momento, si, porque me doblé todo el cuerpo, me doblé todo el cuerpo, pero bueno, no había más cambio y después ya se me fue pasando dolor, así que ahora puse una inyección al médico para que me cambie un poquito de dolor. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!